La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura La estoy buscando desatar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura La estoy buscando desatar el fuego en su cintura ¿Qué tal chicos de Sábado Espectacular? Hoy hemos venido hasta el Callao porque se va a realizar el certamen de belleza Miss Playa Chucuito 2015. Así que acompáñenme en toda la nota para conocer quién será coronada reina esta noche. Les cuento que las chicas ya están preparándose en el backstage. ¿Quieres acompañarme para ver? Amigas, amigas porque hemos confiado en todas. Eso es lo bueno, cualquiera que gane ustedes van a estar contentas, no va a haber que le quito la corona, nada de eso. No, no, para nada. Aquí todas somos amigas y cualquiera de nosotras que gane, todas vamos a celebrar juntas. Ahí ya vinieron dos más, ya que estaban por ahí maquillándose, vamos a conocerlas también por aquí. Entonces, ¿cómo están? ¿Están nerviosos también cuando salieron? Sí, un poquito nerviosos, pero ahí dándole con ganas. Y ahora nos encontramos con los jurados. Vamos a ver si van a ser muy estrictos con las muchachas o van a dejar pasar algunas cositas. Cuéntanos, ¿cómo van a calificar a las muchachas? Creo que un poco de todo, hablando acerca de la personalidad, del físico, de la presentación, del vestuario, del dominio de escenario y muchas cosas. Ahora vamos a pasar al segundo jurado. ¿Qué tal, Buenas Noches? ¿Cuáles son los aspectos que van a calificar esta noche? Bueno, los aspectos que nos han dicho acá en esta hoja es la belleza, la elegancia, la cultura, el arte, la elegancia y además también la simpatía y el desarrollo personal que muestran las candidatas. ¿Usted tiene alguna favorita? No, ninguna en realidad. Vamos a evaluarla esta noche y yo creo que va a ganarla mejor. Bien, y ahora me encuentro con una de las participantes de este certamen de belleza. Ella es la número uno y ella es Gloria. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Estamos a unos minutos de empezar. Sí, Buenas Noches. En realidad me siento muy tranquila, confío en lo que hago y estoy contentísima. También la está acompañando su diseñadora, ella es Amelia. Él justo está vestiendo un vestido de noche que tú lo has diseñado, ¿no? Sí, así es, yo lo he diseñado. El vestido es un vestido de noche, como tú lo dices, corte sirena. Súper sensual, súper lindo, también se ve súper discreto. Es un vestido rojo. En la parte de atrás de la espalda podemos ver que tiene un escote. También hay un cierre, ¿no? Para que podamos ser más entallado el tema del vestido de sirena. Y tenemos una abertura en la parte derecha de la pierna. Es un vestido bien lindo, súper fresco. Y aquí estamos con Maylet, la ganadora de este certamen de belleza. Ahora eres Miss Playa Chiquito 2015. ¿Cómo te sientes? Supongo que muy contenta. Sí, me siento muy contenta y muy agradecida con las personas que siempre han estado ahí apoyándome, animándome para esforzarme. Sobre todo creo que lo disfruté mucho con cada una de mis amigas y creo que lo he pasado muy bonito. Muchas gracias. ¡Suscríbete!